Tenemos al doctor Baez, que tiene compromiso. Entonces, vamos a hablar con él, con el doctor Alejandro Baez. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Eury, más tarde que estuvimos ahí. Hola, buenos días. Sí, sí, sí. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, doctor, queremos... Buen día. Sí. Doctor, estamos hablando, y ahí está el comunicado de la sociedad de, digamos, de urgencia, de medicina crítica, que está hablando ya de un agotamiento de la capacidad para las UCI. Entonces, frente a estas cosas, ¿qué puede hacerse en estos momentos? Sí, bueno, lo primero que aprovecho para quizás informar, la doctora Miguelina Pichardo, que es la presidenta de la Sociedad de Medicina Crítica, es una de las más cercanas colaboradoras de nuestro subcomité científico. Ustedes saben que yo soy médico de emergencia y soy intensivista también. Yo, personalmente, fui de las personas que entrenaron a la doctora Pichardo en medicina crítica cuando se entrenó en Cedimar. Y lo que ella dice tiene sentido. Es una alerta. Hoy nosotros tenemos una reunión a las seis de la tarde con los directores de unidades de cuidado intensivo para presentarle el plan. Esto, desde el primer día, desde el 5 de abril que se le presentó el plan al presidente de la República, incluimos una estrategia de aumento de capacidad de terapia intensiva. Le recuerdo que en ese momento había escasez de ventiladores, había pocos hospitales designados, y paulatinamente, de una forma creciendo, se han ido aumentando las capacidades de intensivo, ventiladores y demás. Nosotros tenemos una estrategia sólida para el aumento de intensivo. Esta semana, solamente en Santo Domingo, entran 52 camas de intensivo adicionales, sin contar las del sector privado que se están preparando. Plaza de la Salud tiene un proyecto que está trabajando con el CONEP, la expansión, los centros privados están trabajando con la CISARIL y la Asociación de Aseguradoras. O sea que tenemos un plan sólido para el aumento de capacidad de intensivo, acordando que todo proceso de aumento de capacidad, yo personalmente tengo 10 años trabajando todo lo que es el framework académico de aumento de capacidad de intensivo para desastre y pandemia. Ese es mi fuerte académico, y vale la pena aclararlo para generar esa confianza. Las guías mundiales que trabajan en expansión de terapia intensiva en pandemia, la escribí yo como parte del comité científico de esas sociedades profesionales. Nosotros tenemos una gran flexibilidad del sistema, que incluye camas de intensivo, de intermedio, que incluye integración de camas no intensivo, y se convierten en camas para cuidado de intermedio. Esta semana desplegamos un programa de teleintensivo para descentralizar los procesos de atención de intensivo de las ciudades metropolitanas, y fortalecer las provincias, en particular para ONA, ASUA, IGUEI, y San Cristóbal, a través de tener intensivistas por teleconsulta y telerondas. Y de igual forma, también es bueno mencionar los centros de aislamiento. Nosotros tenemos 4100 camas de aislamiento que están disponibles, y en cualquier momento, esas camas se pueden convertir en camas de hospitalización para pacientes leves, y las camas de hospitalización actuales se pueden convertir en camas de intensivo o intermedio. Entonces, el plan existe, el plan se está articulando desde el día 1, y vale la pena también mencionar la razón por la cual la mortalidad y la criticalidad de los pacientes de la República Dominicana es un tercio de la media mundial de países como Estados Unidos, de países como España y países como Italia, es precisamente por todos los planes y todos los proyectos que hemos integrado a la respuesta de COVID. Doctor, en términos de porcentaje, usted nos habla de un plan y nos ha dicho inclusive de que entran 52 camas en estos días y demás. Pero si nos trasladamos al día 1 y lo comparamos con el presente, ¿en qué porcentaje se ha incrementado la capacidad de respuesta del sistema público y privado dominicano en términos de intensivo a pacientes con COVID? Bueno, para comenzar, en el dashboard de camas que tenemos con el servicio, cuando comenzamos, ¿se acuerdan cuando lanzamos el C5I como centro de fusión de inteligencia? En ese momento había cero centros privados integrados, ahora mismo hay 57 centros, no camas, centros, articulados al sistema como centro con camas COVID. Ahí le agregamos cientos de camas a nivel nacional que se han integrado. A eso también es bueno mencionar, acuérdense que el Hospital Jaime Mota de Barahona está recién construido, el Hospital de Bonao se va a lanzar, la Ciudad Sanitaria se va a lanzar, el de Neiva también. Tenemos camas en la base naval 27 de febrero, que también se van a articular. Tenemos el hospital central de las Fuerzas Armadas, que en cualquier momento se puede convertir en un hospital dedicado para COVID con 100 camas adicionales. El sistema se ha multiplicado exponencialmente para la capacidad, y por eso la tasa de letalidad dominicana es mucho más reducida que países más desarrollados que nosotros. Doctor, ¿hay condiciones para que se establezca nuevamente el estado de emergencia o de excepción? Bueno, aquí quizás hay que aclarar lo que es la voluntad nuestra, porque nosotros sabemos lo que funcionó y sabemos las experiencias que quizás no funcionaron tan bien. Lo que funcionó fue lo que hicimos en Plan Duarte, en Puerto Plata y otras localidades, que nos permitió la agilidad necesaria para hacer intervenciones puntuales y reducir las complicaciones. Plan Duarte, Provincia Duarte, en 14 días viramos el perfil epidemiológico de la provincia. En Puerto Plata, la caminata del peregrino no resultó en ningún impacto epidemiológico. Todo eso tiene razones espirituales, sociales, pero realmente tiene mucho que ver con la forma en que intervenimos esas localidades. Entonces, el estado de emergencia nos permitió agilidad para responder rápidamente y de una forma contundente. Eso sabemos que funcionó. Lo que no funcionó son las medidas tibias, donde se hacían operativos pequeños, donde no había una colaboración interinstitucional. Nosotros sabemos que lo que funciona fue colaboración, sinergias, integración del sector privado, integración del gobierno local, independientemente de colores partidarios, y los instrumentos que nos otorgó el estado de emergencia. Entonces, si sabemos lo que funcionó y sabemos lo que no funcionó, mi misión en esta transición es comunicar lo que funcionó. Ahora bien, es un momento delicado porque hay autoridades nuevas que entran, que tienen su visión propia, que también de paso van a tener que tener una curva de aprendizaje, no solamente a nivel de salud pública y esta pandemia, sino a nivel de gobierno, y lo que nosotros estamos recomendando es una integración funcional desde ahora, donde vean los procedimientos, donde vean la mecánica del comité, donde vean los recursos, donde aprendan las experiencias que hemos aprendido, no solamente teóricas, sino también con botas en el campo y entendiendo toda la forma en que se opera con éxito. Doctor, doctor, doctor. De forma que el estado de emergencia, el estado de emergencia, el estado de emergencia, mi último punto, el estado de emergencia es una recomendación mía de Alejandro Weiss, que se le va a comunicar al presidente de la República en el día de hoy. Doctor, en caso de que las nuevas autoridades requieran de su colaboración, ¿usted permanecería algún tiempo más en el país? Yo con gusto colaboro. Si ustedes se fijan, hace tres meses, yo trabajando COVID en mi campito en Georgia, me llama el presidente de la República y me pide que ayude. Yo sin pertenecer a ningún partido, simplemente un técnico que tengo 28 años haciendo operaciones de emergencia y conozco estos temas de emergencia masiva, pandemia y desastre. Mi posición es técnica. Yo he colaborado con la alcaldesa de Santo Domingo, por ejemplo, con el alcalde de San Francisco, que son del partido electo. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar. Ahora bien, yo entiendo que una visión fresca y nueva puede ser saludable siempre y cuando se integre con los elementos que sabemos que han funcionado. Y de paso, les recuerdo, yo no soy empleado en República Dominicana. A mí me trajo el gobierno de Estados Unidos prestado en mis condiciones de empleado del estado de Georgia y en algún momento yo tengo que regresar a mi campito y volver con mi familia y volver con mis quehaceres de medicina operacional en el estado. Yo estoy en la mejor disposición de ayudar y todo lo que ellos me consideren. Alejandro. Me han contactado, todo bien. Cristian, Cristian, acúsame, Cristian. Era la dirección que iba a julio, pero aprovecho para agregar que si le han contactado, ya que usted muestra esa disposición, porque además sería, ante los retos que hay, comenzar a integrar comisionados ahora en ese nivel parecería una gran dificultad. No, no nos han contactado. Bien. Doctor, posterior a esta campaña electoral, que evidentemente va a implicar un aumento de los casos, como es lógico entenderlo por todo lo que pasó desde el punto de vista de la interacción de la gente, debemos profundizar las medidas. Usted entiende que debemos profundizar las medidas. O sea, pedirle, lógicamente hay que coordinarla con las nuevas autoridades, pero tratar de convencerlos de que deben profundizarse las medidas para evitar que se descontrole todo. Sí, miren, dentro, el mes de julio comenzó de una forma complicada en cuanto a positividad, y hay que entender que todos esos números positivos son seres humanos que tienen familia, que tienen seres queridos, que se enferman, y hay que entender que esos números representan vidas humanas. Pero la campaña política, el proselitismo y el mismo proceso electoral anticipamos que va a aumentar la casuística. Eso lo sabemos por experiencias locales y experiencias internacionales. Ahora bien, el arsenal que tenemos nosotros para combatir el COVID no es que es muy abundante, que responde a tres pilares, estrategia preventiva, centro de aislamiento y aumento de la capacidad hospitalaria. Y las estrategias preventivas es lo que nos ofrece el abanico más amplio, desde la articulación de un estado de emergencia con todas las atribuciones que eso entrega, hasta cosas tan sencillas como uso de mascarilla, por ejemplo. Todo eso hay que considerarlo dentro de estos procesos, dentro de esta transición, cuáles son los elementos que se pueden hacer desde ahora, que se pueden articular desde ahora de una forma funcional, para de esa forma tener una mejor respuesta. Y quizá puedo aclarar que es del mejor interés de las autoridades entrantes, que en estos 38 días estabilicemos bien esa epidemiología, podemos hacerlo, se puede hacer bien, se puede hacer bien, pero tenemos 38 días para hacerlo. Tenemos 38 días, nos dan tres ciclos virales, donde podemos estabilizar y podemos hacer medidas contundentes. Doctor, bueno, doctor, aprovechar su participación en nuestro programa para hablarles de un grupo de pacientes que en Estados Unidos se hacen llamar los pacientes de larga distancia. Ellos se han agrupado en plataformas similares a estas, como Slack, en Facebook, en Reddit. ¿Y por qué se han agrupado? Porque ellos tienen una característica común, doctor. Tienen todo, más de 100 días presentando síntomas del coronavirus. ¿Ustedes han podido ver este fenómeno? ¿Hasta dónde esto es normal? Usted habló de que en 38 días se producen tres ciclos virales. ¿Por qué este grupo de pacientes tiene estas características? Bueno, quizás, bueno, me gusta que todo lo que es ciencia asociada a COVID, estamos aprendiendo todos los días. 100 días de síntomas implica tres meses. Eso implica que necesitábamos tres meses de evaluación desde el momento de infección hasta el día de hoy para saber cuáles eran esos síntomas subagudos o ya entrando a un elemento de cronicidad. No sería la primera condición viral que tiene secuelas crónicas o subagudas en un subgrupo de órdenes. Se ven algunas condiciones. No sería, no me extrañaría que algún grupo de pacientes presenten algún tipo de secuela. No puedo alarmar ni alterar diciendo que es un absoluto y que conozco esa evidencia. Si se han agrupado, en verdad no es ciencia, sino que son unos esfuerzos sociales informales. Y yo preferiría entender mejor la evidencia científica y lo que la ciencia dicta en cuanto a esos grupos. ¿Cuál es el promedio, doctor, para la recuperación de un paciente o de una paciente en condiciones básicas normales? ¿El promedio de tiempo de recuperación? ¿Desde momento de positividad o de momento de inicio de síntomas? Acuérdense que hay una ventana más o menos de una semana. Sí, el inicio de síntomas es primero. Se supone. Se supone que ya en 14 días empiezan a presentar evidencia de mejora y ahí entonces que se procede con las pruebas serológicas de inmunidad y confirmando con la actividad viral asociada a las pruebas PCR. Doctor, dos preguntas. La primera tiene que ver con las pruebas. Todavía en el país que te hagan una prueba se convierte en una odisea. Todavía depende hasta de que tengas relaciones con tal persona. Y lo otro tiene que ver con el impacto de esta campaña. Uno espera que en 14 días los casos se multipliquen. Pero bien podría pasar como con el caso del peregrino en Puerto Plata. Bueno, lo primero que quiero decir es que te quiero dar un abrazo. Porque tú fuiste de las personas que en manos apoyaron con los temas de medios y prensa en San Francisco. Y eso hay que decirlo y eso hay que presentarlo. Gracias. Gracias, doctor. Y un abrazo virtual. Parte de mi deber ciudadano. Mira, este tema... No, no, absolutamente. Y yo siento que hay muchas personas que han entrado en su deber ciudadano haciendo lo correcto y en solidaridad. Pero parte de mi misión también es mencionar con nombre y apellido las personas que de una forma contundente han apoyado y han hecho una diferencia. En Provincia de Duarte hicimos una diferencia. Hay un grupo de héroes que hicieron su trabajo y te incluyo en ese grupo. Mira, el tema de... La pregunta era sobre la exposición. La pregunta era sobre la exposición y si se puede repetir a un fenómeno como el peregrino. Bueno, porque ahí hubo una marcha, hubo una concentración que esperábamos lo peor y finalmente eso no fue así en Puerto Plata. ¿Eso puede pasar con esta campaña de tanta gente en la calle a toda hora? Sí, mira, hay que hablar con verdad y con objetividad sin necesariamente alarmar, pero algunos que se alarmen. Mira lo que pasa. Nosotros los dominicanos somos complicados. El domingo salimos a votar, pero en lo que caminábamos hacia el centro electoral encontramos un colmado, nos sentamos ahí a hablar, nos dimos un par de cervezas, empezamos a cantar, fuimos a votar, después de votar volvimos al colmado, esperamos la noche, hicimos fiesta. Entonces hay que entender que lo que hay que hacer es lo correcto, distanciamiento, uso de mascarilla, higiene, y quédese en su casa y aprenda a socializar de formas innovadoras. Si se quiere dar un trago, des un trago en moderación con sus amigos de forma virtual, evite el lío. Lo que pasó con el peregrino, y déjame decir también, porque lo he dicho desde el día uno, la narrativa política no ayudó, porque mucha gente creyó en sus líderes políticos que le dijeron nada y nada, se están asustando, sal a la calle, que no va a pasar nada. Y ahora estamos viendo las consecuencias, y ahora yo también los llamo y hablo de la carencia de responsabilidad que tenía esta narrativa, y ahora estamos viendo las consecuencias. Miren, lo del peregrino, quizá también hay que enfocarlo desde otra óptica. El peregrino hizo su recorrido un domingo, y el lunes le metimos como la conga a Puerto Plata. Al otro día, se hizo una ruta del peregrino, se hicieron levantamientos de pruebas, se militarizaron áreas, se hicieron optimización de la capacidad de respuesta hospitalaria, se articuló el sector privado, se hizo lo que nosotros sabemos funciona, precisamente porque el estado de emergencia nos lo permitió. Entonces, ahora nosotros estamos en una situación donde ya ha pasado la tensión política, la narrativa que buscamos a votar, que realmente fue un gran ejercicio democrático, y hay que celebrarlo, pero hoy los dominicanos tienen que entender que ya las elecciones pasaron, y que ahora tenemos que volver a la condición COVID. El COVID hoy nos une a todos, y con solidaridad, y haciendo lo correcto, es que vamos a poder salir. Doctor. Él le preguntaba, ¿diste a Patricia? Finalmente tenemos. Lo de las pruebas, doctor, eso sigue siendo una odisea. Sí, verdad, verdad, que tú mencionaste eso. Mira, nosotros tenemos una reunión hoy, del comité, con el presidente de la república, los ministros, y demás. Seguimos con la optimización de pruebas. Esto no ha sido fácil. No crean que ha sido por falta de diligencia, porque también hay que mencionar, la gente oye pruebas, y se obsesiona con la prueba, y cree que el no tener pruebas, es una falta de diligencia. Pero nosotros hemos subido 30 veces, el número de pruebas, que cuando comenzamos, en tres meses, 30 veces, 30 veces más. Y hay que mencionar, que no es solamente el gobierno. Nosotros hemos habilitado laboratorios privados. Nosotros tenemos organismos internacionales, y embajadas, procurando reactivos, máquinas. Nosotros tenemos empresariados, donando equipos para hacer pruebas. Por todos los ángulos, privados, diplomáticos, organismos internacionales, gobierno, se ha trabajado el aumento de pruebas. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. El mundo entero necesita lo mismo que necesita República Dominicana, y los suplidores no dan abasto. Entonces, yo siento, que el tema de las pruebas, parte de lo que vamos a hacer hoy, que ustedes van a verlo, si se aprueba, lo van a ver socializado, y comunicado ya, si no hoy, mañana temprano. Estamos presentando una estrategia diferente, para las pruebas. Hay una serie de cuello de botella, que hemos entendido, y hemos analizado, on the go, por decirlo así, en vivo, haciendo y aprendiendo, haciendo y aprendiendo, y tenemos una serie de propuestas, innovadoras, que van a optimizar el proceso, de toma y reporte de muestras. Doctor, Cristian, breve. Y tengo una pregunta importante. Muy breve, doctor, con los números que usted tiene, es que es bueno que usted dice, son personas, y así hay que verlos. Con estos números, al margen, de que pasaron las elecciones, de que estamos en transición, la recomendación del científico, con relación, a la situación, es, volver a, una serie de restricciones, que garanticen, menos contacto. Sí, la medida preventiva, realmente, hay diferentes niveles, de medidas preventivas, por ejemplo, la vacuna, es prevención primaria, vacunar, es prevención primaria, pero el uso de mascarillas, también, es una estrategia preventiva, el distanciamiento, es una estrategia preventiva, el aislar, grupos de riesgo, como mayores de edad, diabéticos, hipertensos, inmunosuprimidos, el llevarlos, a centros de aislamiento, y cuidarlos, para que no se enfermen, para que no se hospitalicen, y para que no consuman recursos de salud, es también una forma de prevención, todo eso, tenemos que hacerlo, pero de nuevo, hay una serie de instrumentos, tanto a nivel de políticas públicas, como a nivel operacional, que sabemos que funcionan, yo, por ejemplo, fuera de la recomendación del estado de emergencia, una recomendación que tenemos, es la siguiente, sabemos, que el virus, se maneja, de forma diferente, a nivel local, a nivel provincial, eso se debe, a diversos factores, factores, culturales, sociales, densidad poblacional, a factores económicos, socioeconómicos, a factores de capacidad del sistema, hay una serie de elementos, que llevan a que el virus, se comporte diferente, en diferentes provincias, los operativos, que funcionaron, lo hicimos con un sazón, con un sabor provincial, local, entonces, la recomendación, que tanto las aperturas, como los cierres, dependiendo en qué dirección, vamos a movernos, tienen que tener, esa apreciación local, provincial, de forma que, si una provincia, necesita ayuda, debería estar, en el armamento, de epidemiológico, y de salud pública, un toque de queda, por ejemplo, de 48, 72 horas, eso debería estar, considerado, si hay un brote, epidemiológico severo, eso se debería considerar, o si hay una proyección, que nos indica, que eso va a pasar, para ser más preventivo, y de igual forma, las provincias, que se están comportando, bien epidemiológica, epidemiológicamente, pueden seguir prosperando, y pueden seguir, progresando, hacia adelante. Doctor, una pregunta, de un empresario, sobre las, las pruebas PCR, y las pruebas rápidas, dice, que algunos colaboradores, dan positivo, IgG, negativo, IgM, o sea, ya tuvieron el virus, y lo, ya, ya lo sobrepasaron, y tienen anticuerpos, dice, este empresario, que los médicos, le han recomendado, dejarlos en casa, y esperar una prueba PCR, pero dice, esta prueba PCR, el resultado, puede tardar, hasta tres semanas, entonces, mientras tanto, la empresa, tiene que mantenerlo en nómina, tiene que pagar por un sustituto, y cuando esto se presente, en varios casos, qué hacer, entonces, la pregunta, en esos casos, hay que mandar a la casa, a ese colaborador, que da positivo anticuerpos, pero ya no tiene síntomas, ni sale positivo, en la prueba, sí, bueno, el tema ahí es, hay, imagínense, tres curvas, una encima de la otra, la primera curva, es el virus, y la PCR, que inicia en el quinto día, la segunda curva, es la IgM, que habla de una inmunidad, aguda, por decirlo así, de primera línea, y la tercera curva, es la IgG, que es una inmunidad, de segunda línea, ya que habla de, de una condición más, permanente de inmunidad, el tener, IgG positivo, no implica, que la PCR, que lo que hace, que detecte el virus, no quiere decir, que va a estar negativa, o sea, una persona puede tener, IgG positivo, y todavía tener el virus presente, y todavía contagiar, lamentablemente, una cosa es la realidad, epidemiológica, y el riesgo asociado, a contaminación, y reproducción viral, y otra cosa es, la logística, y la disponibilidad de recursos, para hacer esas pruebas a tiempo. Bueno, pues muchas gracias, al doctor, Amado Alejandro Valls, quien es el director, ejecutivo, de la comisión, de alto nivel, de emergencia, para el enfrentamiento, del COVID-19, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, por la oportunidad, y pasen feliz resto del día.